Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamar de Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo donde vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Si amanece no se mirar las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan para mi Música Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música 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 Música